Los fuertes vientos originados por el Frente Frío número 23 ante su paso por Tamaulipas originaron una serie de daños en por lo menos cinco municipios de la zona centro y sur del estado en los que abarca desde la caída de árboles sobre casas y vehículos hasta la suspensión de energía eléctrica en diversos sectores. En el municipio de San Fernando, grandes antenas y la caída de cables de alta tensión dejaron sin agua a 4.000 familias de las colonias americanas Villarreal, Guerra, Ladrillera, Las Fuentes, Paso Real y Zona Centro. En la zona sur, los municipios de Altamira, Madero y Tampico sufrieron la caída de árboles, postes espectaculares y el suministro de energía eléctrica.